Buuuu, les haces sí, sí, jajajaja, bendito amor padre, estamos en octubre, el mes del terror, aunque el mes del terror debería ser diciembre porque hay donde uno gasta que da miedo, esos precios lo espantan a uno padre, yo no me asusto fácil, no, yo me asusto muy fácil padre, todo me da miedo, en esta casa donde estoy viviendo, asustan padre, sí, a la madrugada escucho unos lamentos y unos gritos, yo creo que yo me voy a ir de por aquí, de esta zona motelera padre, sí, además que hay como varios entierros por ahí, oye sí, oye sí, no, pero si asusto, llegó Halloween, hay que disfrazarse, disfrácense, acorde al cuerpo padre, como la tía mía que el año pasado se disfrazó y yo, wow tía, que buen disfraz de morcilla, me la rellena muy bien, y me dijo estúpido, estoy disfrazado de gatubela, sí, que la mandan para casi al vacío, sí, disfrácense acorde al cuerpo padre, como un amigo mío, que él es de talla baja, estatura baja, estatura baja es como se le dice de manera respetuosa a los que miden lo mismo que un enano, y se pintó el cuerpo azul, y cuando todos lo vimos, y me manda, es que hay que tal mi disfraz de avatar, ola pitujo, como es así, uuuh, que otro disfraz de existe, no sé, disfrácense de cazar fantasmas y váyanse a cazar fantasmas, padre, como yo que me fui con mi novia Tatiana, 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 tenía ese día de a meras garras así toda disfrazada, y nos vimos para una casa embrujada, pues la y la mamá a ella, y allá nos metimos a la cocina y asustaban hasta las tazas, padre, hasta las tazas de asustar, pero yo canté una canción y yo vi que asusté las tazas, la canción decía más o menos como, con mi novia nos fuimos a una casa, terrorífica donde asustaban hasta las tazas, pero yo canté una canción, una canción sasa, y fui yo el que asusté a las tazas, canté y asusté a las tazas, y asusté a las tazas, y a sus tazas, y a sus tazas, y a sus tazas, cante y a sus tazas. ¡Feliz Halloween! Gracias por ver el video